En el juzgado de letras de Yumbel se realizó la audiencia de formalización de cargos en contra del dueño del caballo que provocó el accidente en el que falleció el diputado Juan Lobos. El imputado de 22 años, identificado como Gregorio Fonseca Quevedo, es oriundo de la comuna de Yungay y fue acompañado por familiares y sus amigos más cercanos. Fonseca quedó en libertad y con medidas cautelares de firma semanal en el retén de Campanario y con la prohibición de salir de la región del Bío Bío. El muchacho no tiene antecedentes penales y fue formalizado por los delitos de cuasi-delito y cuasi-delito de lesiones graves. A la salida del tribunal, el imputado habló con la prensa y solo dijo que fue un accidente y pidió perdón por lo que sucedió. Cabe señalar que Fonseca no es dueño del predio, sino solo del caballo que causó el accidente.